¿Qué te ha parecido toda esta ebullición social que ha habido en el último año en Chile? Ay, señor. Mira, muy bien. Por un lado, muy bien. Me da pena, me da pena que en estos momentos como que se haya estado apagando un poquito el movimiento sin sacar cosas en limpio. Fue un año de pelea, fue un año de cacerolazo, de marchas, de marchas distintas, de propuestas diferentes. Yo siento, tengo la necesidad, en estos momentos yo no puedo ir a marchar con los estudiantes porque tengo una guagua. Sin embargo, a las nueve de la noche con mi guagua agarrábamos el sartén y le dábamos el cacerolazo, miércales, sí, pues. Porque te lo comenté hace un rato también antes de estar al aire. Donde come uno, comen dos. Pero donde estudia uno, no estudian dos. Y es bien terrible que esa sea un momento para discriminar y poder decidir cuántos van a ser los integrantes. De tu familia. Claro, eso me lo dijo antes de entrar al aire, aquí en estos minutitos antes. Porque yo le preguntaba si quería tener más las niñas. Y lamentablemente, más allá de llevarlo a un plano personal, es súper claro, la educación determina. Determina todo. Determina tu entorno, determina tu pareja el día de mañana. Yo creo que más allá también de que el movimiento logre algo y ojalá, si sea, me encantaría que la gente que puede también se impusiera una mano en el corazón y otra en el bolsillo y hacerse cargo de pronto de la educación de niños. Yo en un momento que pude hacerlo, lo hice. Y en verdad que logras cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!